Cuando la humanidad creía que el océano se tragaba a los navegantes en una enorme catarata lanzándolos al vacío, al atravesar la costa del Finisterre se hizo ruta obligada al tráfico marítimo, sorteando temporales y sus escarpados acantilados. Los faros, en el fin de la tierra, se hicieron necesarios durante siglos. El emperador Augusto, apaciguando el Cantábrico, permitió el paso de la navegación comercial y las escuadras militares por la costa gallega hacia la Galia, Germania y Britania. El punto de aprovisionamiento y refugio en el trayecto era Brigantium, la encenada coruñesa, donde se levantó el necesario faro, la Torre de Hércules. La más antigua cita a una lámpara de iluminación marítima en la entrada del Golfo Ártabro, en la Coruña, es del siglo II, cuando Ptolomeo, en su obra geográfica, menciona el Trileucón, construcción con tres luces, levantado en honor a Marte, durante el gobierno de Augusto, como recoge el profesor Colmenero. Citas literarias, grabados e imágenes antiguas, muestran cómo debió de ser el primitivo faro la Torre de Hércules, la etapa de ruina y las sucesivas reformas hasta nuestros días. Se accedía por una rampa interior hasta el cuerpo superior cubierto con cúpula, donde asomaba la linterna. Desde un principio era de aceite en un farol de tres caras y espejos reflectantes. Así lo demuestra la peana de apoyo con sus ranuras que aún se conserva. A finales del siglo XVIII, en el reinado de Carlos III, el ingeniero Eustacchio Giannini le dio la actual forma, forrando la estructura original interior en cuyas dependencias había residido parte de la guarnición romana de la colonia. Desde entonces, ha sido testigo de diversas tragedias, como la del buque Maregeo. El 27 de julio del 2009 fue declarado Patrimonio de la Humanidad. El Cabo Vilán se encuentra en el punto más occidental de la Europa continental, la zona de más alto riesgo de la costa gallega, con decenas de naufragios. Durante el reinado de Isabel II, se acometió el Plan General del Alumbrado Marítimo de las costas y puertos de España, levantándose a partir del año 1847 hasta un total de 127 faros en todo su litoral. Entre ellos, se proyectó uno de cuarto orden para el Cabo Vilán, cerca del lugar donde el buque real Correo, la Cantábrica, había naufragado en 1773. Una real orden aprobó en 1852 su construcción, con una torre octogonal de sillería granítica rematado por un cuerpo cilíndrico con la linterna. Pero el lugar elegido no fue adecuado. En 1890, el buque Serpent de la Armada Inglesa naufragó en sus inmediaciones, pereciendo 172 guardamarinas. Estos acontecimientos y la presión internacional obligaron a clausurar el faro en 1897 y sustituirlo por otro más alto, junto a la llamada Fúrna dos Infernos. Con proyecto de los ingenieros Lizárraga y Pequeño, se construyó en 1896, siendo el primero de España con luz eléctrica. Es una alta torre octogonal que sigue el modelo de los esbeltos faros ingleses. Se acompañó de un edificio separado, con viviendas, oficinas y un pequeño museo. Las Islas Cíes, en la entrada de la ría de Vigo, han exigido la señalización marítima para los peligrosos accesos a la ría. Los ingleses, con un próspero comercio en Vigo, solicitaron al gobierno la construcción de un faro que facilitase la trayectoria a la ciudad entre los acantilados. Una década después, se decidió en 1851 la construcción de un faro de segundo orden, iluminado inicialmente con aceite y luego con petróleo, emplazado en el punto más elevado de las islas, a 181 metros de altitud, accesible por un cizagueante camino de 3 kilómetros. El faro de Punta Narigá, en Malpica, a Coruña, adquiere la forma de un artefacto fortificado sobre un mar de rocas agrestes que hacen al paisaje aún más espectacular. Los efectos de la erosión han dado al emplazamiento el aspecto de un auténtico oleaje pétreo sobre el que el faro se abre camino como si fuera la proa de un buque con el mascarón de un atlante en bronce. Esta moderna construcción del arquitecto César Portela entró en servicio en 1997 con una altura de 50 metros y un alcance de 22 millas. Su imagen moderna rejuvenece el aspecto tradicional de estas construcciones históricas. El faro de Finisterre, elevado sobre una montaña de leyenda y tradiciones, se proyectó en 1843, entrando en servicio 10 años después. Iluminaba con una lámpara de aceite cuya luz se reflejaba a través de una luminaria catadióptrica. En 1931 se electrificó la instalación dándole un alcance de 23 millas. El conjunto está formado por cuatro construcciones. La torre octogonal de sillería de granito, obra del ingeniero Félix Huagón, con la categoría de faro de primer orden, unido al edificio que lo rodea en tres lados como residencia y servicios. Avanzado sobre el mar, se sitúa la construcción con la sirena y su potente rúgido, obra del ingeniero Ángel García del Hoyo, para los días de niebla. En una posición posterior y más elevada, se encuentra el semáforo, una construcción para uso militar, datada en 1879. En la actualidad, está reconvertido a uso hotelero con diseño del arquitecto César Portela. La prolongación de los itinerarios jacobeos hasta este faro dan un carácter mágico al final de la peregrinación, desde donde se oteaba el horizonte en el fin de la tierra conocida. Flanqueando la entrada a la ría de Hortigueira, en la punta más extrema de la península ibérica, los promontorios rocosos de Hortegal y la estaca de Bares poseen sendos faros, testigos vigilantes de la violenta unión de las corrientes marinas entre el océano Atlántico y el mar Cantábrico, un peligroso y obligado quiebro para la navegación a lo largo de la historia. El faro de la estaca de Bares fue solicitado como tantos otros por el gobierno inglés en el siglo XIX, cuando la Gran Bretaña dominaba territorios y surcaba los mares. El faro entró en servicio en 1850 con una óptica de lámpara de aceite parafina y petróleo. Desde entonces no paró de modernizarse la instalación hasta nuestros días. Naturaleza, paisaje y arquitecturas en pocos lugares como en esta costa conviven de forma tan espectacular. las que no venían en la froida. Gracias.